La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, reprobó los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en dos diferentes lugares del estado de Tiapas, y reiteró la necesidad de que toda persona extranjera, incluidas las que integran las diversas caravanas que cruzan nuestro país, se conduzcan con respeto a las leyes mexicanas y se abstengan de ocasionar afectaciones o incurrir en conductas indebidas, tanto a su paso como durante su permanencia en territorio nacional. Describe que en el primer hecho en las inmediaciones del mercado San Juan, en el municipio de Trapachula, perdieron la vida tres personas, entre ellas, dos policías municipales de la localidad y un civil de nacionalidad guatemalteca, después de ser atacados con un arma de fuego por una persona, que según lo señalado por testigos de lo ocurrido, era de procedencia extranjera. En la misma fecha, en el tramo carretero Suchyate-Tapachula un grupo de personas en contexto de movilidad, presumiblemente originarias de diversos países de Centroamérica, que caminaban rumbo a Tapachula, agredió lanzando piedras a personal del Instituto Nacional de Migración, ocasionando algunos lesionados y daños a los vehículos en que se transportaban. Cualquiera que cometa delito será investigado el organismo nacional refiere que si bien el Estado mexicano tiene entre sus atribuciones respetar y proteger los derechos de las personas migrantes en cumplimiento a los compromisos internacionales sobre la materia, ello no implica que éstas puedan infringir las leyes o causar afectaciones a otras personas, por lo que cualquiera que cometa una falta administrativa o delito deberá, en su caso, ser investigada, procesada y sancionada conforme a derecho y con respeto irrestricto a sus derechos humanos. La CNDH se solidarizó con los familiares de las personas fallecidas y lesionadas y solicita a las autoridades competentes que lleven a cabo una investigación amplia, exhaustiva y profesional sobre ambos incidentes, en la que se consideren y salvaguarden los derechos de las víctimas y de sus familiares. ¡Suscríbete al canal!